Internet A un paso de tu casa Morcá es una vereda de la ciudad de Sogamoso Centro de romería dada la aparición de la Virgen La gente de acá, de la vereda, es muy servicial Esta se dedica al sector minero, alfarero y turístico La educación es clave para el futuro del país En la vereda Morcá, en Sogamoso, Boyacá Gracias a Mintic y a su proyecto Kioscos Vive Digital Operado por Skynet de Colombia Los profesores tienen herramientas digitales para enseñar Doña Marlene, gracias al Kiosco Vive Digital Adquiere un PIN para tener conexión a través de Wi-Fi Esto le permite facilitar sus labores diarias como bibliotecaria Ella ha podido encontrar una ayuda extraordinaria Con el servicio de Internet Uno de los beneficios que he obtenido a través del Kiosco Vive Digital Son los cursos de bituformación que ofrece el Mintic Uno de los cursos que he tomado ha sido el de Google Docs También utilizó los servicios del KDE Para realizar una tarea muy puntual que es la realización de los carnets De todos los estudiantes de la institución El Kiosco Vive Digital también me ayuda para cuando tengo mensualmente Que dar un informe a la Secretaría de Educación No solamente el servicio es para los niños y niñas y jóvenes, no Los adultos, todas aquellas personas que viven en la región El Kiosco Vive Digital presta muchos servicios Internet, fotocopias, telefonía, impresión, escáner Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente